Hello chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía y el día de hoy estoy muy emocionada porque la agencia Rich Money Models me ha hecho llegar un hermoso conjunto que tiene un estampado bastante único y diferente la verdad no sé que tan bien me vaya a quedar este conjunto pero espero que me quede muy bien porque confío muchísimo en ellos ya que anteriormente los otros conjuntos que me han enviado han sido de muy buena calidad con una tela muy resistente, sobre todo muy bonitos y con acabados demasiado profesionales ahora les voy a mostrar un poquito de cómo es este conjunto, es de dos piezas lo cual me encanta muchísimo, me gustan los bikinis de dos piezas porque siento que nos ayudan a realzar nuestra figura y esto es algo que me gusta muchísimo de los bikinis de esta agencia porque ellos trabajan muchísimo en la comodidad y en la seguridad que vamos a proyectar con estos bikinis a la hora de utilizarlos acá está el hermoso conjunto que me han hecho llegar es un bikini de dos piezas esta es la parte de abajo miren que bonita es tiene varios usos ya que tiene estas tiras un poco largas para que podamos jugar con el diseño que queremos darle a este bikini en nuestro cuerpo y esta es la parte de arriba miren que bonito se ve ahorita no se entiende mucho las tiras esto va alrededor del cuello y me parece que las tiras son bastante resistentes y no se ven para nada que incomoden como les decía ahorita no se entienden mucho las tiras porque tiene un diseño cruzado en la parte de atrás pero a la hora de ponérmelo si se va a entender un poco más entonces voy a pasar a probarme este hermoso conjunto y aquí estoy con este nuevo conjunto que me han hecho llegar miren que hermoso se me ve este estampado la verdad estaba un poquito asustada porque no pensé que fuera a quedarme también pero la verdad es que me queda muy bonito y va perfectamente con el tono de mi piel me encanta demasiado como se me mira miren que bonito está yo no pensé que este tipo de estampado fuese a quedarme tan bien pero es que este conjunto tiene una tela tan divina que hace que todo sea posible yo estoy muy feliz con este nuevo conjunto me gusta muchísimo que si quisiera separar un poco acá en las secciones del medio puedo hacerlo porque estas tiras acá amarradas me lo permiten puedo hacerle un poco más de espacio y hacerle un poco más de escote en las tiras también me parece que está muy bien porque allí quedan súper ajustadas y no se mueven para nada lo cual lo hace muy útil de utilizar en la parte de abajo me gusta mucho la pieza porque puedo utilizarla un poco más arriba para crear esta hermosa forma o utilizarlo un poco más a la cadera y la verdad que en esta opción de bikini me gusta muchísimo más como se ve a la cadera me realza muchísimo y me hace una forma muy linda me encanta demasiado como se ve este estampado la verdad no lo esperé de los lados miren como se ve esta hermosura de conjunto acá lo tengo bien atado y creo que puedo utilizarlo así solo sin tener que poner el lacito ya que las tiras son bastante largas y crea este efecto y me gusta muchísimo vamos a probarlo ahora del otro lado también vamos a amarrarlo sin lacito para que las tiras tengan este hermoso efecto y den como volumen me gusta muchísimo como se ve y el efecto que hace miren miren lo lindo miren como se observa allí me encanta demasiado ya né sí menos led 2